Aunque no de manera oficial, en playas, discotecas y hoteles de México, la temporada de Spring Break inició ya. Y mientras para viajeros el susto por incidentes violentos recientes en ese país empieza a quedar atrás, una nueva alerta del Departamento de Seguridad Pública de Texas pide evitar viajar a México en esta época vacacional. La alerta emitida en Texas se une a la más reciente del Departamento de Estado, que pide aumentar sus precauciones y viaja a destinos como Cabo San Lucas y Cancún, reconsiderar planes de viaje a zonas populares como Puerto Vallarta y no viajar a ninguno de estos seis estados, entre los que figuran Tamaulipas y Guerrero. A pesar de la alerta en este puente al sur de San Diego, que conecta directamente a Estados Unidos con el aeropuerto de Tijuana, cientos de viajeros con destino a México llegan cada hora. El estado donde vamos no está tan alerta, sí. De los 32 estados mexicanos, el gobierno de Estados Unidos solo tiene catalogados a dos como de bajo riesgo, pero el presidente de México reaccionó así en su conferencia matutina. Es más seguro México que Estados Unidos. Si viaja a México, el Departamento de Estado recomienda hospedarse en un hotel, compartir la ubicación de su celular con algún familiar y adquirir un seguro de viaje. Además, recuerde que si usted viaja a México, puede inscribirse al programa de viajeros inteligentes del Departamento de Estado, que le permite conectarse directamente con la embajada local y recibir las últimas advertencias de viaje, todo a través de su celular. Autoridades estadounidenses recalcan que aunque mucha gente viaja a México sin incidente alguno, serias amenazas no pueden ser ignoradas. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.